Las víctimas de violencia familiar tienen un nuevo espacio para refugiarse en Monterrey. Se trata de la nueva unidad de atención a víctimas de violencia familiar y de género. Este espacio, ubicado en la zona del Parque Alamey, cuenta con capacidad para albergar hasta tres familias completas. El lugar cuenta con área médica, psicológica y legal. Además, hay un espacio para actividades lúdicas y familiares, mientras que el albergue cuenta con cocina, baños, recámaras, comedor y sala. Cuando una persona se decide a interponer una denuncia contra su profesor, la licenciada le da todo el apoyo para que tengan la confianza de que el procedimiento que sigue va a ser confiable, porque muchas veces las personas tienen mucho miedo. El albergue funciona para casos en los que las mujeres, hombres o niños corren peligro. Con la atención de las unidades, el municipio logró salvaguardar de 2015 a la fecha a 347 mujeres que estaban en peligro de morir en manos de sus agresores. Esta atención sirvió obviamente para sacarlas de esa situación de riesgo, no nada más a la mujer, sino muchas veces de los casos también a la familia o a los hijos, de esa situación de riesgo, poderla atender y poderla hacer el trabajo psicológico por la dependencia moral que muchas veces sienten, por la dependencia moral y económica que muchas veces sienten las mujeres y que no se atreven a salirse de ese ciclo de violencia en el que viven. La nueva unidad cumple con los requerimientos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y ofrece atención integral con perspectiva de género. Esta unidad tuvo un costo de 9 millones de pesos y se analiza crear un centro similar en la zona sur de la ciudad.